El IBEX 35 ha repuntado un 2,4% este miércoles y ha cerrado por encima de los 7.100 puntos. Recordemos que ha habido varios momentos de la sesión en los que ha llegado a subir más de un 3%. El rebote de las automovilísticas y de los bancos ha impulsado a las bolsas europeas. El selectivo español se ha revalorizado apoyado en títulos como IAG, CIE, Amadeus, AENA, Inditex, Santander. Una de las principales del día se encuentra en la Comisión Europea. Ha anunciado la creación de un plan de recuperación que alcanzaría los 750.000 millones de euros en dos años. España en concreto tendría acceso a más de 140.000 millones, de los cuales más de 77.000 millones llegarían a través de transferencias directas, mientras que el resto sería como préstamos a devolver. Este anuncio ha contribuido a relajar los diferenciales de las primas de riesgo en la zona euro.